El especialista Juan Gestal impartió una conferencia en el liceo en la que abordó la amenaza que representan las enfermedades infecciosas emergentes. Esta charla estuvo organizada por la asociación Mirada Mujeres Mais 60. Gestal comenzó haciendo un repaso por las pandemias a lo largo de la historia. ¿Desde cuándo las enfermedades infecciosas son un problema para la humanidad? Pues parece ser que del neolítico, hace ya unos cuantos años, 6.000, 8.000, a lo mejor 15.000 años, va a ser con los asentamientos agrícolas en el nordeste africano y en Egipto, cuando van a comenzar estas enfermedades a tener importancia. La tuberculosis, con la domesticación del ganado vacuno, el Mycobacterium bovis se va a transformar en Mycobacterium tuberculosis. Los virus de los bariólicos, de los roedores, van a dar lugar al virus de la viruela humana. Y además la viruela es la primera pandemia que tenemos documentada, la más antigua, 1.320 años antes de Cristo, durante la guerra entre los hititas y los egipcios. También de la polio, tenemos referencias antiguas, ahí vemos ahí una estela, un templo de Astarta y la pierna momificada del faraón Città de la XVIII dinastía. En el pasado, las enfermedades transmisibles fueron una importante causa de morbimortalidad, pero el descubrimiento en el último tercio del siglo XIX de sus agentes causales y el conocimiento de los reservorios, fuentes de infección, mecanismos de transmisión y factores de susceptibilidad llevaron al establecimiento de medidas preventivas con base científica que permitieron, conjuntamente con el desarrollo socioeconómico, disminuir de manera importante su incidencia y sobre todo su mortalidad en los países desarrollados.